el mismo gozo mi hermano con esa misma alegría bendito Dios verdad estamos contentos estamos bien gozosos de estar en la casa del Señor ya hemos cantado hemos adorado el nombre de nuestro Señor hemos glorificado su nombre bendito sea el nombre del Señor pero ahora verdad cuantos han venido a escuchar palabra del Señor cuantos quieren escuchar la voz de Dios bendito Dios esa dirección que solamente a través de la palabra del Señor podemos bendito Dios recibir hermanos vamos a ponernos de pie verdad y a buscar en nuestras Biblias en primera de Samuel primer libro de Samuel capítulo 30 gloria sea el nombre del Señor Samuel verdad primera de Samuel capítulo 30 cuando lo tenga me lo manifiesta con un poderoso amén bendito gloria sea el nombre del Señor te adoramos y te bendecimos mi Dios amado Dios es bueno Dios es bueno gloria sea el nombre del Señor Dios es bueno mi hermano le damos gracias al Señor porque en su infinito amor y en su misericordia nos permite poder llegar a su casa para adorarle para bendecirle bendito Dios primera de Samuel capítulo 30 gloria sea el nombre del Señor ya todos lo tenemos bendito Dios esperamos verdad por el que no lo tiene gloria sea el nombre del Señor verdad cuando el Señor nos llevó a esta porción de la palabra del Señor pues impactó créame que de parte del Señor recibimos una bendición poderosa gloria sea el nombre del Señor porque verdad cuántos de nosotros estamos pasando por prueba verdad que todos estamos pasando por diferentes situaciones muchas veces adversas en nuestra vida que no pues nos dejan un mal sabor de boca como decimos muchas veces que hay momentos en los que sentimos que ya no podemos más hay momentos en verdad que nos toca sufrir como cristiano gloria sea el nombre del Señor pero verdad la voluntad de Dios es que en medio de todas las cosas siempre tomemos una actitud diferente y que depositemos nuestra confianza en el Señor bendito Dios y yo espero que de la misma manera como Dios habló a mi vida de esa misma manera Dios hablé a la suya en el día de hoy bendito sea el nombre del Señor capítulo 30 de primera de Samuel versículo 1 en adelante cuando lo tenga me lo deja saber con un amén que lo oiga hasta el infierno gloria sea el nombre del Señor amén bendito Dios leemos la poderosa palabra de nuestro Señor a la gloria del Padre a la gloria del Hijo y a la gloria de su santo espíritu cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag al tercer día los de Amalek habían invadido el Neuev y a Ciclag y habían asolado a Ciclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte sino se los habían llevado al seguir su camino vino pues David con los suyos a la ciudad y es aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron la fuerza para llorar las dos mujeres de David, Ainoam, Israelita y Abigail la que fue mujer de Nabal, el de Carmel también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas mas David se fortaleció en Jehová su Dios y dijo David al sacerdote Aviatar, hijo de Aimelec yo te ruego que me acerques, Elefod y Aviatar acercó Elefod a David y David consultó a Jehová diciendo perseguiré a estos merodeadores los podré alcanzar y él le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron algunos y David siguió adelante con cuatrocientos hombres porque se quedaron atrás doscientos que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor y hallaron en el campo a un hombre egipcio el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas y luego que comió volvió él en su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua entre días y tres noches y le dijo David de quién eres tú y de dónde eres y respondió el joven egipcio yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba yo enfermo pues hicimos una incursión a la parte del Neuev que es la de los Cereteos y de Judá y al Neuev de Caleb y pusimos fuego a Ciclag y le dijo David me llevarás tú a esa tropa y él dijo júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente lo llevó pues y es aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los Filisteos y de la tierra de Judá y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres y no le faltó cosa alguna chica ni grande así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que le habían tomado todo lo recuperó David gloria sea el nombre poderoso del Señor Padre en tus manos estamos gloríficate en medio de tu pueblo Señor sea tu presencia santa sobre este lugar que tu gloria sea manifestada en cada una de nuestras vidas Señor toma esta palabra y guárdalo Señor en lo más profundo de nuestros corazones Padre que toca en esta hora Señor nuestra vida toca nuestra alma toca nuestra mente que podamos salir fortalecidos con el poder de tu gloria Señor ayúdanos a poder recibir el milagro que tú tienes preparado para nosotros en esta tarde levanta Señor despierta restaura limpia oh mi Dios amado purifica sana y salva la vida de tu pueblo satura este lugar con tu santo espíritu Señor para que podamos tener esa libertad para adorarte Señor que podamos tener esa libertad para glorificarte Señor amado toda artimaña del enemigo que quiera levantar Señor en esta hora todo dardo satánico Señor hacia nuestra mente lo hacemos inoperante y declaramos Señor una unción especial que viene de lo alto abre la ventana de los cielos y derrama bendición en este lugar hasta que sobreabunde Señor no permitas mi Dios amado que Satanás Señor se robe nuestra bendición sino que podamos pelearla Señor y poder recibir Señor esa grande misericordia Padre que tú tienes para con tu pueblo todo te lo pedimos Señor amado en el poderoso nombre de tu hijo Jesucristo y dice un pueblo en victoria amén gloria hacia el nombre del Señor puede sentarse mi hermano pero mientras se sienta dele la mano al que tenga a su lado gloria hacia el nombre del Señor y dígale deja de llorar y recupera lo que es tuyo gloria hacia el nombre del Señor deja de llorar y recupera lo que es tuyo gloria hacia el nombre del Señor ese es el tema ese es el mensaje por medio del cual vamos a estar predicando en esta tarde gloria hacia el nombre del Señor mi hermano rápidamente quiero hacer una introducción de la historia que hemos tomado como base en el día de hoy verdad porque yo creo que es una historia con la cual muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados porque como le preguntaba anteriormente muchos de nosotros hemos tenido muchas veces que llorar cuántos de nosotros muchas veces hemos tenido que llorar por alguna situación por alguna cosa verdad que nos ha pasado en nuestra vida como cristianos cuántas veces el enemigo no nos ha robado la bendición gloria sea el nombre del Señor cuántas veces verdad muchas veces teniendo tan cerca la bendición de Dios de momento el enemigo se levanta y nos roba mi hermano lo que tanto trabajo lo que con tanto esfuerzo nosotros hemos verdad edificado bendito sea el nombre poderoso del Señor mi hermano a cuántos de nosotros nos ha tocado llorar la pérdida bendito sea el nombre del Señor de lo que más apreciamos de lo que más queremos bendito Dios mi hermano yo creo que muchos de nosotros gloria sea el nombre del Señor y a veces verdad hemos llorado tanto y tanto y tanto y tanto mi hermano que quizás ya has dejado de llorar por lo que una vez perdiste y no es que ya no sientas el dolor y no es que ya no te duela haberlo perdido es que has llorado tanto que ya no tienes fuerza de seguir llorando ya no tienes fuerza ya no te quedan lágrimas más has llorado tanto mi hermano que no hay nada más que hacer gloria sea el nombre del Señor mi hermano te adoramos y bendecimos el nombre del Señor pero Dios ha venido a decirte en esta hora mi hermano el Señor ha venido a decirle a su iglesia gloria sea el nombre del Señor que aunque hay tiempo para todo y la misma Biblia lo especifica mi hermano en el libro de Eclesiastes que hay tiempo para todo hay tiempo mi hermano para reír y hay tiempo para llorar gloria sea el nombre del Señor hay tiempo para sembrar y hay tiempo para arrancar mi hermano hay tiempo de edificar y hay tiempo de destruir gloria sea el nombre del Señor hay tiempo para todo establece la palabra del Señor mi hermano pero una gran realidad mi hermano que tenemos que entender como hijos de Dios que somos mi hermano Dios siempre te permitirá guardar el luto Dios siempre te permitirá llorar gloria sea el nombre del Señor porque Dios mi hermano Dios es alguien que se identifica con su pueblo el mismo Jesucristo cuando Lázaro muere vemos que él llora gloria sea el nombre del Señor mi hermano porque porque mi hermano estamos sujetos muchas veces a nuestros sentimientos pero si algo el Señor quiere en esta hora es sacudir al pueblo es que nosotros podamos entender que no nos podemos quedar llorando en todo el tiempo es tiempo de levantarse mi hermano es tiempo de sacudirse y es tiempo de recuperar lo que el diablo te robó gloria sea el nombre del Señor yo no sé con qué expectativas tú comenzaste el año pasado yo sé que el año pasado gloria sea el nombre del Señor muchas fueron quizás las expectativas nuestras y durante el año mi hermano nosotros teníamos mi hermano altas expectativas de lo que queríamos lograr de lo que queríamos conseguir pero quizás en el transcurso del año en el transcurso de los días en el transcurso de los meses el enemigo se encargó de irte robando el sueño se encargó de irte robando la ilusión bendito sea el nombre del Señor y quizás no terminamos el año de la mejor manera terminamos el año mi hermano quizás adolorido quizás mi hermano afligido quizás desconsolado gloria damos al Señor mi hermano por todas aquellas adversidades que nos tocó vivir mi hermano pero este es un año nuevo gloria sea el nombre del Señor ya lo que pasó pasó no lo podemos cambiar hemos hablado de eso en estos días hemos predicado de que hay que dejar lo pasado atrás y extendernos hacia lo que está delante mi hermano pero si de algo yo vengo a decirte en esta hora mi hermano es que si el diablo te robó algo no te quedes sentado no te quedes esperando es tiempo mi hermano de ir y recuperar lo que el diablo te quitó es tiempo de levantarse en armas gloria damos al nombre del Señor mi hermano la palabra nos enseña muchas veces que todos estemos quietos y esperemos en Dios pero la fe sin obras es muerta Dios no quiere un pueblo mi hermano bendito sea el nombre del Señor ha pagado un pueblo que todo el tiempo se quede esperando a que el enemigo venga y lo golpee no mi hermano aunque la palabra nos enseña que hay que resistir al diablo la palabra resistir no quiere decir aguantar todo lo que el diablo me tire y me dé gloria sea el nombre del Señor no mi hermano cuando la palabra del Señor nos habla de que tenemos que resistir al diablo es para mi hermano es que si el diablo me da una yo le voy a dar dos gloria sea el nombre del Señor si el diablo me ataca por un lado mi hermano por el otro yo también voy a contraatacar bendito Dios mi hermano porque no nos podemos quedar mi hermano con manos cruzadas si el diablo me está haciendo la guerra bendito Dios y si el diablo está destruyendo mi hogar si el diablo está destruyendo mi familia y si el diablo está destruyendo mi ministerio si el diablo se ha levantado contra la iglesia y contra mis hermanos no mi hermano yo no me voy a quedar tranquilo yo me voy a ir de rodillas yo voy a buscar la presencia del Señor mi hermano yo voy a pedirle a Dios que Dios sea mi estandarte que Él sea mi pronto auxilio y mi socorro yo no puedo mucho con mis pocas fuerzas pero si Dios está conmigo mi hermano yo soy más que vencedor te adoramos es tiempo de que reaccionemos mi hermano es tiempo de que vayamos detrás del enemigo para recuperar lo que es tuyo no podemos permitir mi hermano que el diablo nos quite las cosas y nos quedemos tan tranquilos es tiempo de recuperar lo que te pertenece ahora bien mi hermano para que entendamos un poco bien la historia que estamos estudiando en el día de hoy mi hermano David todavía no era rey aunque David había sido designado por Dios mismo como el nuevo rey todavía no era su tiempo era necesario que David fuera procesado a veces la gente mi hermano cree que el llamado de Dios es cosa fácil muchos quieren servirle a Dios muchos quieren el micrófono muchos quieren los títulos muchos quieren los ministerios gloria sea el nombre del Señor la gente cree que si Dios te llama hoy el día de mañana tú vas a saltar ya sobre el altar gloria sea el nombre del Señor hay mucha gente que está esperando diciéndole al Señor Señor yo quiero ser misionero y de momento viene alguien y les profetiza y les dice tú vas a ser misionero mi hermano inmediatamente hacen maletas y se van gloria sea el nombre del Señor a las primeras de cambio dicen Dios me llamó y Él me va a llevar a las naciones mi hermano pero todo al que Dios llama Dios lo procesa cuántos saben que al que Dios llama Dios lo procesa y adoramos Jesús mire mi hermano y el proceso muchas veces es largo proceso por el cual muchas veces Dios nos mete mi hermano es un proceso largo desde que David fue ungido por Samuel hasta que fue nombrado como Rey de Judá tuvieron que pasar 13 largos años y 7 años más para que fuese nombrado como Rey de todo Israel 20 años por los cuales David tuvo que ser procesado mi hermano pasó diferentes pruebas diferentes circunstancias diferentes situaciones en las cuales hubo sufrimiento hubieron lágrimas gloria sea el nombre del Señor hubo persecución se levantaron los celos se levantó la envidia en contra de David Saúl mi hermano había sido desechado por Dios mismo por causa de la rebeldía y de la desobediencia del Rey Saúl Saúl había sido llamado por Dios Saúl había sido designado por Dios y había sido ungido por el mismo profeta que ungió a David gloria damos a Dios Saúl tenía el respaldo de Dios pero cuando se te olvida a ti seguir las directrices de Dios y comienzas a hacer las cosas conforme a tu propio criterio mi hermano tarde que temprano el lugar donde Dios te puso Dios se lo va a dar a otro porque tú no y yo no podemos hacer las cosas a nuestra manera aquí se hacen las cosas conforme a Dios las ha establecido cuánto dicen amén gloria sea el nombre del Señor mire mi hermano Saúl es desechado Dios escoge a David Dios comienza a usar a David dice la palabra del Señor que un espíritu malo un espíritu inmundo de parte de Dios comienza a atormentar la vida del rey desobediente bendito sea el nombre bendito sea el nombre del Señor de momento el rey Saúl buscando a alguien mi hermano escucha de este muchacho de este jovencito llamado David el cual dice la palabra que sabía tocar el arpa David extraído bendito sea el nombre del Señor mi hermano aquel lugar al rey al palacio y comienza a tocar para el rey Saúl dice la palabra del Señor que cuando David tocaba el espíritu malo que molestaba al rey bendito lo dejaba y se apartaba bendito sea el nombre del Señor mi hermano no era que David tenía talento no era que David gloria sea el nombre del Señor mi hermano dice la palabra que David sabía tocar el arpa pero no era ni el arpa no era David era mire una de las cualidades más hermosas de David es que aunque él sabía tocar el arpa Jehová estaba con él gloria sea el nombre del Señor mi hermano los talentos son buenos lo que Dios te ha dado es bueno pero si tú no lo has depositado en las manos de Dios de nada te sirve mire mi hermano si Dios te llamó y Dios permitió que te ungieran gloria sea el nombre del Señor Dios va a estar contigo pero el día que tú y yo desechemos el llamado de Dios mi hermano ese día Dios nos desechará y se buscará otro conforme a su corazón porque aunque somos necesarios no somos indispensables aquí mi hermano Dios está buscando gente dispuesta gente íntegra gente que esté dispuesta mi hermano humillarse delante de Dios para poder llegar al lugar donde Dios nos quiere llevar gloria sea el nombre del Señor Dios está contigo iglesia y si usted y yo sabemos que Dios está con nosotros cuántos saben que Dios está con nosotros cuántos tienen a Dios de su lado cuántos saben que cuando usted clama a Dios llega gloria sea el nombre del Señor cuántos han experimentado lo que nuestra hermana Ángela nos estaba leyendo hace unos cuantos minutos que cuando tú pides tú recibes de parte de Dios verdad que todos nosotros hemos experimentado de parte de Dios una bendición mi hermano dice la palabra del Señor Isaías capítulo 65 verso 24 si mi mente no me es infiel que antes que clames responderá Jehová bendito Dios mientras aún habla Dios ya ha escuchado bendito Dios mi hermano muchas veces yo he experimentado eso de parte de Dios muchas veces yo me he arrodillado a pedirle a Dios y antes de haberme levantado la respuesta de Dios ya ha llegado bendito sea el nombre del Señor porque Dios conoce tu necesidad Dios conoce mi necesidad Él sabe lo que tú y yo necesitamos poderoso Dios mi hermano y si Dios está contigo y Dios está conmigo mi hermano y Dios está con la iglesia los demonios tienen que correr los espíritus malos que han venido a atormentarnos se tienen que ir gloria sea el nombre del Señor cuando tú tocas el arpa mi hermano y el arpa es sinónimo de alabanza cuando tú te decides y te dedicas a adorar y glorificar el nombre del Señor aún mi hermano aunque el diablo quiera destruirte mire la presencia de Dios hará que los demonios tiemblen bendito Dios que los demonios tengan que correr porque tú y yo no estamos solos bendito sea el nombre del Señor mi hermano porque si tú estás con Dios y habitas en la luz mire mi hermano cuando la luz llega las tinieblas tienen que huir el diablo tiene que correr Satanás tiene que temblar porque en Cristo somos más que vencedores bendito sea el nombre del Señor vemos que en medio de todas estas cosas Dios comienza a poner gracia en la vida del muchacho llamado David pero en eso en una de esas mi hermano se levanta un paladín un hombre llamado Goliat que comienza mi hermano a temorizar al pueblo de Israel aquel hombre comienza a retar al pueblo comienza mi hermano a retarlo gloria sea el nombre poderoso del Señor mi hermano mientras aquel hombre aquel hombre alto aquel gigante comienza a temorizar el pueblo todos comienzan a esconderse aún el mismo rey se estaba escondiendo no había nadie que hiciera frente a aquel gigante gloria sea el nombre del Señor pero dentro de las ovejas de sus padres mi hermano se levanta un muchacho alguien por el cual no daba nada alguien que todo mundo menospreciaba aún su propia familia dígale aún los míos gloria sea el nombre del Señor aún los míos a veces me menosprecian mi hermano su propia familia sus propios hermanos comienzan a decirle que vienes a hacer aquí gloria sea el nombre del Señor eres un orgulloso bendito Dios mire mi hermano comienzan a levantarse en contra de David pero aquel muchacho escucha el reto que está haciendo aquel gigante gloria sea el nombre del Señor mire mi hermano y si algo tenía David es que era celoso de Dios y cuando escuchó que aquel hombre estaba retando al pueblo de Israel él entendió que estaba retando al mismo Dios bendito sea el nombre del Señor y es ahí donde se levanta y todos conocemos la historia mi hermano no queremos profundizar demasiado mi hermano David toma cinco piedras alisadas y una onda dice la palabra del Señor y adoramos Jesús cinco piedras y una onda porque cinco piedras me dirá usted si solo necesito una para derribar al gigante acaso David estaba dudando gloria sea el nombre del Señor él quizás decía si me falla una pues agarro la otra gloria sea el nombre del Señor tengo cinco probabilidades mi hermano eso lo estudiamos en otro lado gloria sea el nombre del Señor pero dice la palabra del Señor que aquella onda mi hermano y aquella piedra bendito Dios con aquella onda con aquella piedra David obtuvo la victoria no fue la piedra mi hermano lo cantamos en un corito no fue David fue la mano de Jehová la que venció al gigante mi hermano fue la mano de Dios que estaba con David bendito sea el nombre del Señor lo que le dio a David la victoria era su confianza puesta en Dios lo que le dio a David la victoria fue esa declaración que él mismo había hecho antes de enfrentarse a Goliat le dijo a Goliat tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina pero yo no vengo solo yo vengo contra ti en el nombre del Señor en el nombre de Jehová de los ejércitos en el Dios de los escuadrones de Israel al cual tú has desafiado en el día de hoy gloria sea el nombre del Señor mi hermano usted tiene que entender que cuando Dios reta a la iglesia Dios no está retando el diablo reta a la iglesia el diablo no está retando a la iglesia está retando al mismo Dios y Dios dará la cara por su pueblo Dios dará la cara por lo suyo bendito Dios dice la palabra que David le corta la cabeza al gigante Goliat con su misma espada los filisteos huyen la fama de David comienza a crecer las mujeres comienzan a levantar un cántico Saúl mató a sus mil y David a sus diez mil bendito sea el nombre del Señor y de ahí en adelante la cosa se volvió complicada para David y adoramos lo que parecía que era un ministerio en escala David se estaba haciendo famoso todo iba de mi hermano crecer y crecer que bueno verdad muchas veces a nosotros nos pasa así llegamos a la iglesia nos convertimos a Cristo mi hermano Dios comienza a bendecir las cosas comienzan a ir de maravilla todo es gloria todo es presencia de Dios mi hermano pero en medio del camino cuando sentimos que estamos llegando a lo más alto de momento Dios permite que nos corten las alas porque mi hermano Dios no va a permitir que tú llegues arriba si todavía no estás preparado Dios tiene que prepararte Dios tiene que capacitarte y es ahí mi hermano donde David sufre un contrapié los celos crecen en el corazón del rey Saúl y dice la palabra del Señor que un día David tocando para el rey la lanza del rey atraviesa toda aquella sala real la confianza el amor el cariño que existía entre el rey Saúl y David se había ido mi hermano ya el rey Saúl ya no miraba con agrado a David el celo y la envidia habían crecido en el corazón mi hermano aunque David seguía tocando como antes ya el espíritu no se iba mi hermano porque esto déjeme decirle que no depende de como los demás toquen esto depende de como tú estés delante del Señor mire mi hermano el otro hermano puede estar mi hermano haciendo las cosas para Dios pero si tú y yo no nos agradamos y no nos alegramos mire tarde que temprano la envidia los celos van a crecer en nuestro corazón y entonces mi hermano el enemigo habrá logrado su cometido bendito Dios dice la palabra del Señor que el rey Saúl quiso dañar quiso matar a David entonces de ahí en adelante David tiene que huir de ahí en adelante David comienza un proceso muy largo pero necesario y adoramos Jesús dígale a su vecino el proceso es largo pero necesario el proceso es largo pero necesario no hay ministerio sin proceso y en el proceso mi hermano muchos de los que antes eran tus amigos van a dejar de ser tus amigos muchos de los que antes se alegraban porque la presencia de Dios te acompañaba ahora mi hermano se van a levantar contra ti aquellos que un día te dijeron mi hermano sigue adelante porque Dios está contigo ahora te dirán eso no es de Dios gloria sea el nombre del Señor mi hermano la gente se va a levantar el diablo va a usar a muchos de los que están a tu alrededor para destruirte pero mi hermano tú sigue confiando en lo que Dios te ha dado tú sigue confiando en lo que Dios ha puesto en ti sigue confiando en el llamado que Dios ha hecho sobre tu vida bendito sea el nombre del Señor mi hermano aquellos que antes se gozaban cuando adorabas a Dios ahora mi hermano van a sentir mi hermano una rabia tremenda pero no te preocupes tú sigue adorando a Dios con libertad tú sigue cantándole a Dios con libertad tú sigue alabando y glorificando el nombre del Señor mi hermano porque el único que sabe si lo que tú tienes es de Dios ese es Dios y tú mismo gloria sea el nombre del Señor y si Dios te ha llamado Dios te va a respaldar a donde quiera que tú vayas aunque la gente te dé la espalda aunque tu misma familia diga que no eres nada y que no sirves para nada mi hermano solamente Dios sabe las cargas que tú y muchas veces llevamos que tú y yo muchas veces sufrimos las veces que muchas veces llorando pidiéndole a Dios auxilios pidiéndole a Dios un alivio bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor dele un aplauso a Dios que Dios es bueno te adoramos Jesús te adoramos mi Dios Dios es nuestro ayudador Dios es nuestro protector mi hermano Él no te va a abandonar Él no te va a desamparar Dios estará contigo no temas Él te va a bendecir Dios te va a bendecir a donde quiera que tú vayas Él estará contigo vemos que David huye y en su huida llega a la cueva de Adulán cuando sus hermanos y toda la casa de su padre se da cuenta entonces vienen a Él y ahí se juntan con Él mire mi hermano todos los afligidos todos los endeudados todos los que se encontraban en amargura de espíritu ahí llegan y se encuentran con David mi hermano un montón de gente menospreciada un montón de gente llena de problemas un montón de un grupo de personas mi hermano por los cuales nadie daría nada cómo se sentiría estar usted en una cueva llena de llorones gloria sea el nombre poderoso del Señor montón de gente quejándose usted camina por un lado lo que escucha son quejas usted camina por el otro ay yo debo tanto usted escucha por el otro ay a mí me han hecho esto mi hermano yo me imagino a David y él decía ay donde yo me vine a meter gloria sea el nombre del Señor él escuchaba a los quejidos él escuchaba el lamento de los demás y se acordaba de lo que él mismo estaba viviendo bendito sea el nombre del Señor mi hermano pero es en esa cueva donde Dios comienza a hacer algo gloria sea el nombre del Señor aquellos como 400 hombres se meten en aquella cueva bendito Dios y aunque estaban quejándose en todo el tiempo yo creo que David tuvo que ser diferente bendito sea el nombre del Señor porque aquellos hombres lo pusieron como jefe algo tuvieron que ver quizás de todos los que estaban ahí era el que menos se estaba quejando gloria sea el nombre del Señor quizás vieron un dislumbre quizás vieron algo en David bendito sea el nombre del Señor es que mi hermano tenemos que entender que el que ha sido llamado de Dios aún así te metas en la cueva la presencia de Dios te va a acompañar en la cueva donde te meta bendito sea el nombre del Señor y la gente lo va a ver y la gente se va a dar cuenta que tú no eres igual que tú eres diferente y adoramos Jesús y adoramos mi Dios y entonces toman a David y lo ponen como jefe pero se imagina usted estar de jefe de un montón de llorones de un montón de gente por la cual nadie daría nada gente que quizás andaba escondiéndose gente que quizás andaba huyendo de su pasado gente que quizás no quería que nadie se diera cuenta que estaban ahí bendito Dios ese montón de gente está aquí en este lugar porque de ese montón de gente menospreciada lo mismo hizo Cristo con nosotros gloria sea el nombre del Señor estábamos escondiendo estábamos huyendo estábamos mi hermano escapando muchos de nosotros llorando muchos de nosotros quejándonos muchos de nosotros con raíces de amargura amargura de corazón pero vino Cristo mi hermano y nos libertó vino Cristo y nos sacó de la cueva vino Cristo y puso nuestros pies sobre peña vino Cristo mi hermano y cambió nuestro lamento en baile bendito sea el nombre del Señor las cosas viejas pasaron y todas han venido a ser nuevas adorado sea el nombre del Señor Cristo te miró y vio que eras débil Cristo te miró y no te escogió por tu grande capacidad y tu talento Él te escogió porque miró tu debilidad y entendió que necesitabas ayuda y Él sabía que Él era el único que podía sacarte que Él era el único que podía ayudarte y adoramos vemos que Jesús vino y tomó a doce doce por los cuales nadie daba nada doce de los cuales ninguno solamente el hijo de perdición se le escapó se le perdió para que se cumpliera la profecía era necesario pero de ahí en adelante mi hermano todo lo que Dios puso en las manos de Jesús todo a sí mismo Jesús lo entregó y aquellos hombres mi hermano que comenzaron este ministerio este movimiento que ahora nosotros conocemos como iglesia mi hermano es el que nos ha traído hasta este lugar ahora nosotros somos parte del cuerpo de Cristo ahora nosotros somos esa iglesia ahora nosotros somos la voz ahora nosotros somos las manos ahora nosotros somos los pies de Cristo porque dijo y Él dice mismo Cristo en su palabra que mayores cosas que Él hizo nosotros vamos a hacer cuantos le creen a Dios cuantos están dispuestos a hacer mayores cosas y adoramos Jesús Jesús tomó a estos hombres doce y David tenía cuatrocientos hombres hombres encuevados y llorando y adoramos cuantos han visto a como lloran las mujeres miren no hay nada más terrible que ver llorar a un hombre pero un hombre que se quebrante delante de Dios si hay algo que a mí me encanta es llorar delante de Dios si hay algo que a mí me encanta es cuando Dios me quebranta cuando Dios me toca si hay algo que a mí me mire mi hermano me encanta es cuando Dios llega a mi vida bendito sea el nombre del Señor y me demuestra que lejos de Él yo nada soy si hay algo mi hermano que a mí me gusta sentir bendito sea el nombre del Señor es cuando Dios comienza a limpiar y Dios comienza a sacar el dolor mi hermano la única manera de sacar el dolor es que Dios entre a tu vida la única manera de sacar mi hermano la aflicción de tu corazón es dejar que el Espíritu Santo de Dios comience a obrar en tu corazón deja en esta hora entrar a Cristo deja en esta hora entrar al Espíritu de Dios deja que el Señor cambie tu vida deja que el Señor cambie tu circunstancia mi hermano Él está pasando en este lugar mire mi hermano desde que comenzó el culto yo siento la presencia de Dios en este lugar Dios quiere llevarse todo el dolor que el enemigo te ha causado todas esas heridas mi hermano que te dejaron en el 2016 en este 2017 mi hermano declaramos que todas se van y en el nombre de Jesús somos sanos en el nombre de Jesús mi hermano somos fortalecidos en el nombre de Jesús haremos proeza poderoso Dios y adoramos como lo decía mi hermano Dios no te impide que llores si tienes que llorar llora si tienes que gemir gime delante de Dios si tienes que gritar grita pero yo me imagino a David mirando a aquellos hombres y él dijo aquí algo hay que hacer es tiempo que te canse de llorar es tiempo de que nos cansemos de estarnos quejando por la misma situación es tiempo que te canse mi hermano de las circunstancias que te han tocado vivir y que comiences a hacer la diferencia yo me imagino que David dijo aquí algo hay que hacer yo me imagino que aunque David estaba rodeado de gente llorando de gente quejándose él miró el potencial que había en estos hombres y cuando David comenzó a tratarlos para producir en ellos algo mejor aquellos hombres se dieron cuenta que David también era diferente y entonces vieron el respaldo que David tenía de parte de Dios y lo pusieron como su líder mi hermano y aquel montón de hombres afligidos aquel montón de hombres endeudados aquel montón de hombres en amargura de espíritu mi hermano se fueron convirtiendo en aquel ejército que acompañó a David fieles bendito sea el nombre del Señor dispuestos a enfrentarse a todo mire mi hermano a cualquier adversidad bendito sea el nombre del Señor dispuestos a dar la cara por su líder aquellos hombres se convirtieron en los famosos valientes de David hombres mi hermano que solo destruían ejércitos que solo se enfrentaban a un montón de gente bendito sea el nombre del Señor porque mi hermano porque creían en David no mi hermano porque sabían que David no estaba solo porque sabían que David bendito sea el nombre del Señor tenía de su lado a Dios y si sabían mi hermano que Dios estaba con David sabían que Dios también estaba con ellos y es por eso que ellos creían en su líder te adoramos Jesús te adoramos mi Dios pero aún con todo y esto aunque vemos a David mi hermano levantando un ejército poderoso un ejército que comenzó a hacerse de fama un ejército mi hermano que merodeaba aquellos territorios y despojaba gloria sea el nombre del Señor mi hermano y destruía pueblos enteros la misma palabra nos enseña que todo lo que mire mi hermano todo pueblo todo territorio donde David se metía con sus valientes era despojado los hombres eran muertos las mujeres eran muertas David no dejaba nadie vivo mi hermano David había sido levantado para bendito sea el nombre del Señor mi hermano herejir un reinado poderoso de parte del Señor pero si algo tenía David mi hermano es que él no podía ponerle la mano al ungido de Dios David sabía gloria sea el nombre del Señor cuantas oportunidades no tuvo David para poder haber matado al rey Saúl muchas veces mi hermano mire mi hermano el rey Saúl buscando a David para matarlo Dios mismo se lo ponía ahí mi hermano en bandeja de oro para matarlo pero aún con todo y esto mire mi hermano aquel muchacho no se atrevía a ponerle la mano al ungido de Dios porque cuando Dios te llama cuando Dios se hace cargo de algo gloria sea el nombre del Señor él se va a encargar de poner todas las cosas en su lugar tú no tienes que hacer nada y David sabía eso mi hermano David sabía que si él le ponía la mano al ungido de Dios él iba a perder el respeto del pueblo él iba a perder el respeto de aquellos que lo acompañaban y por eso David esperó el tiempo de Dios gloria sea el nombre poderoso del Señor pero mientras el Rey Saúl estaba vivo aunque David tenía su ejército él seguía huyendo él seguía teniendo miedo bendito sea el nombre poderoso del Señor y es ahí es en medio de aquella circunstancia escondiéndose y huyendo de Saúl donde David toma la decisión de irse a vivir con los filisteos aquellos que se habían convertido ya en 600 hombres los cuales formaban el ejército de David con toda su familia llegaron a habitar en Ciclag un año y cuatro meses habitó entre los filisteos juntamente con su ejército no era un ejército muy grande en número pero eran valientes fieles y dispuestos a todos por su líder con este ejército David merodeaba la tierra con este ejército David hacía sus proezas bendito sea el nombre del Señor con este ejército David se fue engrandeciendo sobre aquella tierra bendito sea el nombre del Señor pero nos enseña la palabra mi hermano que los filisteos se juntaron para atacar a Israel y David estrando entre los filisteos queriendo quedar bien con ellos bendito sea el nombre del Señor le dijo yo iré y pelearé de su lado contra mi pueblo Israel bendito sea el nombre del Señor es ahí mi hermano donde el príncipe de los filisteos se levanta y le dice tú no irás bendito sea el nombre del Señor la desconfianza entró en el corazón del príncipe filisteo y dijo quien quita que estando tú peleando no te vuelvas contra nosotros con tal de agradar a tu rey entonces ahí David es devuelto a Ciclag en paz pero al llegar a Ciclag es ahí donde se da la triste noticia de que su tierra que su pueblo que su gente había sido saqueada gloria sea el nombre del Señor su pueblo mi hermano las casas habían sido quemadas y su toda la gente había sido tomada cautiva bendito sea el nombre del Señor mientras David peleaba la guerra de otro el enemigo le había robado en su propia casa cuántas veces no te ha pasado a ti lo mismo por andar peleando la guerra de otro nos descuidamos muchas veces de lo nuestro poderoso Dios te adoramos los amalecitas despojaron aquellos hombres quemaron sus casas se llevaron a las mujeres y a los niños y aquellos valientes aquel ejército de David aquellos que habían obtenido grandes victorias ahora se encontraban llorando su pérdida por muchas victorias que tú hayas obtenido tarde que temprano la pérdida tocará tu casa tarde que temprano el enemigo llegará por eso es que tenemos que tener los ojos bien abiertos por eso es que tenemos que estar velando en todo tiempo para que el enemigo mi hermano no tome ventaja alguna sobre nosotros bendito sea el nombre del Señor te adoramos mi Dios cuantas veces mi hermano no nos ha pasado bendito sea el nombre del Señor que en medio de una gran victoria de momento el enemigo viene y se roba lo que con tanto esfuerzo hemos logrado para que David y aquellos hombres hubiesen logrado salir de la cueva haber formado familia haber llegado a vivir a Ciclac y haber levantado un pueblo no había sido cosa fácil les costó lágrimas les costó trabajo les costó un cambio de mente gloria sea el nombre del Señor tuvieron mi hermano que reconocer que para poder salir de la cueva tenían que comenzar de nuevo pero tarde que temprano el enemigo va a querer volverte a llevar a la cueva gloria sea el nombre del Señor para poder salir del llanto del quebranto es necesario reconocer que hay que sacudirse y levantarse pero cuando salga de ahí el enemigo se va a encargar de poner tropiezo para volver a hacerte llorar para volver a quebrantarte gloria sea el nombre del Señor y es ahí mi hermano donde dice la palabra que el pueblo alzó la voz y comenzó a llorar y comenzó a llorar yo me imagino que esta vez lloraron más de lo que habían llorado en la cueva porque cuando llegaron a la cueva no tenían nada pero ahora tenían mucho y ahora lo habían perdido todo gloria sea el nombre del Señor que difícil se hace cuando tú lo pierdes todo mi hermano y dice que comenzaron a llorar y el corazón de David se afligió aún más mi hermano cuando se dio cuenta que comenzaron a señalarlo y querían apedrearlo y matarlo porque mi hermano tristemente siempre van a estar buscando un culpable siempre van a estar buscando alguien que pague los platos rotos siempre te van a estar echando la culpa de lo que pasó gloria sea el nombre del Señor pero Dios no está buscando culpables Dios está buscando gente que esté dispuesta a hacer la diferencia gente que esté dispuesta a cambiar el ambiente gente que esté dispuesta a cambiar la atmósfera y es ahí donde David reacciona y hace lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer bendito sea el nombre poderoso del Señor y dice la palabra del Señor que en medio de aquel quebranto y de aquel lloro el corazón de David se fortaleció en Jehová yo no sé cómo tú has llegado a este lugar en el día de hoy yo no sé si vienes triste yo no sé si vienes adolorido yo no sé si el diablo te ha robado mucho pero ahora yo te digo en el nombre del Señor fortalécete en Jehová que Dios está dispuesto a darte fuerzas nuevas Dios está dispuesto a levantarte Dios está dispuesto a hacer de ti algo grande y poderoso te adoramos mi Dios te adoramos Jesús gracias te damos Jesús mire mi hermano la gente que con él estaba alzaron su voz y comenzaron a llorar hasta que le faltaron la fuerza David se fortaleció en Dios buscó al sacerdote y le pidió el efod y consultó a Dios muchas veces en medio de nuestro quebranto lo menos que hacemos es hablar con Dios mire no me diga porque realmente cuando las fuerzas faltan lo menos que queremos hacer es acercarnos a Dios no hay fuerza no hay fuerza pero aún en medio de esa debilidad Dios se acerca a nosotros y es lo lindo de Dios puede ser que tú no lo busques pero Dios te busca puede ser que tú no lo llames pero Dios llega dice la palabra que él toca la puerta es tu responsabilidad abrirla pero Dios llega y toca la puerta nadie de nosotros puede decir que en medio de nuestra aflicción Dios no va a llegar y tocar la puerta él va a tocar mi hermano pero es tu responsabilidad abrirla y dejarlo entrar gloria sea el nombre del Señor y dice la palabra del Señor que David consultó a Dios David consultó a Dios y comenzó a preguntarle a Dios Señor iré seguiré a estos filisteos a estos amalecitas perdón seguiré a estas tropas entregarás en mis manos a estos merodeadores me devolverás lo que ahora me han quitado y el Señor le respondió síguelo porque todo cuanto te han quitado todos los cautivos lo vas a recuperar todo lo que el diablo te ha quitado Dios viene a decirte en esta hora contraataca en esta hora no te quedes sentado en esta hora no te quedes de brazos cruzados comienza a pelear por tu familia comienza a pelear por tus hijos comienza a pelear por tu esposa mire si hay algo que el diablo ha venido a destruir y a matar mi hermano es la familia si hay algo que el diablo ha querido desintegrar en estos tiempos es nuestra familia muchos de nosotros estamos aquí peleando muchas veces solo sin fuerza sin un esposo a nuestro lado sin una esposa a nuestra lado bendito sea el nombre del Señor esperando bendito sea el nombre del Señor algo de parte de Dios pero en el Señor mire mi hermano todas las cosas son posibles por eso es que Dios te dice en esta hora toma nueva fuerza fortalécete en esta hora en el Señor bendito Dios pero no dejes que el diablo se lleve lo que te pertenece comienza a pelear por tu familia comienza a pelear por tus hermanos comienza a pelear por el ministerio que Dios te ha dado comienza a pelear por el talento pelea por lo que Dios te dio no dejes que el diablo te lo robe que este nuevo año que este 2017 sea un año de bendiciones sobre nuestras casas lo vamos a declarar en el nombre de Jesús la presencia de Dios invadirá nuestros hogares el demonio tendrá que soltar lo que nos pertenece porque eso es nuestro yo y mi casa serviremos a Dios yo y mi casa serviremos a Jehová y lo que el diablo me ha querido robar en este año lo vamos a recuperar en el nombre poderoso de Jesús lo declaramos póngase de pie mi hermano póngase de pie mire mi hermano hay momentos donde nuestra fe necesita obras hay momentos donde nuestra fe necesita un poco de ayuda es bueno orar es bueno ayunar es bueno buscar la presencia de Dios pero hay momentos mi hermano donde tú tienes que aprender a pelear tu batalla dejemos de estar buscando culpables que si tú que si yo es tiempo de cambiar el ambiente es tiempo de cambiar la circunstancia bendito Dios si el diablo ha querido destruir a tus hijos y los ha sacado de la iglesia en esta hora mi hermano mi hermana hay que pelearlos en el nombre de Jesús no podemos dejar que el diablo los destruya mire si el diablo ha querido destruir tu matrimonio en el nombre de Jesús lo vamos a pelear en esta hora bendito sea el nombre del Señor el Señor te va a devolver en este año hermano escucha lo que Dios te dice en este año Dios te va a devolver lo que el diablo te quitó mi hermano en el nombre de Jesús tu casa será llena de la gloria de Dios la manifestación de Dios llegará y posará sobre tu casa pero es necesario que tú le creas a Dios es necesario que tú te sometas a Dios es necesario de que tú te humilles a Dios si tu esposa no quiere llegar llega tú si tu esposo no quiere llegar llega tú gloria sea el nombre del Señor mire no sueltes a Dios por nada porque solamente en él mi hermano es segura una victoria pero separado de él nada nosotros podemos hacer hacemos un llamado mi hermano a todo aquel hermano que necesite y anhele la oración en esta hora el altar se abre el altar se abre en esta hora bendito Dios pelea tu batalla pelea tu batalla dice la palabra del Señor que David yendo detrás de los amalecitas los encontró desparramados sobre la tierra estaban comiendo estaban bebiendo y estaban celebrando por la grande victoria que habían obtenido por el botín que se habían llevado poderoso Dios hay momentos en que el enemigo te va a lanzar un gancho directo al hígado que te va a doblar y te va a derribar y el enemigo hará fiesta creyendo que ya te destruyó y que te derribó bendito sea el nombre del Señor pero Dios te viene a levantar en el día de hoy y a decirte ve y toma lo que es tuyo ve y toma posesión de lo que es tuyo gloria sea el nombre del Señor toma lo que es tuyo Dios te lo devuelve en esta hora dice la palabra del Señor que David peleó desde la mañana de ese día hasta la tarde del día siguiente hay momentos en que la batalla se va a alargar que la batalla va a resear mi hermano pero no tienes que dejar de pelear sigue peleando gloria sea el nombre del Señor y al final vas a recuperar lo que te pertenece en el nombre de Jesús lo declaramos en el nombre de Jesús lo declaramos gloria damos al Señor te adoramos mi Dios te adoramos Jesús ore ahí con su Dios mi alma te adora mi alma te alaba gloria sea el Señor bendecido tu nombre bendito Dios bendito Dios lo declaramos es que se te adora bien tus el Señor tu nombre es loJ 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 es Gracias.